Con mi amorcito quiero regresar Porque ella es la mujer que yo quiero La quiero, la quiero Y yo sin ella ya no quiero estar Porque ella es la mujer que yo quiero La quiero, la quiero Y yo sin ella ya no puedo estar Aunque mi padre no está en mi acuerdo Hoy yo con ella me quiero casar Aunque mi padre no está en mi acuerdo Hoy yo con ella me quiero casar Porque en la vida no lo es todo el dinero Cuando alguien busca la felicidad Porque en la vida no lo es todo el dinero Cuando alguien busca la felicidad ¡Claro! La quiero La quiero La corte La corte La corte La corte La corte La corte ¡Gracias!